CNS Noticias Buga acompañó a los niños que hicieron parte de algunos eventos en el marco del 31 de octubre, Día de los Disfraces. Una de las actividades de celebración del Día de los Disfraces se concentró en la carrera 14 con calle 31 del barrio Balboa. Allí, John Edward Roldán Hernández y un grupo de amigos le ofrecieron un día de dulces y alegría a los pequeños, que junto a sus padres y acudientes salieron por las calles de la ciudad señora disfrazados. Estuvimos compartiendo con los niños de la zona norte de la ciudad su día de Halloween, su día dulce, en compañía de nuestros amigos del sector, del barrio, de nuestra familia. Le generamos un espacio muy importante a los niños para que encontraran en un sitio especial. A la carpa, ubicada en este sector del norte de Buga, uno a uno los niños fueron llegando para recibir sus dulces y para tomarse una foto con Hugo, Paco y Luis, sobrinos del Pato Donald. Otro evento que se concentró para los infantiles se desarrolló en el parque del barrio La Revolución, hasta donde llegaron los pequeños a disfrutar de helado, dulces y obsequios. Logramos que vinieran unos 400 niños, se dieron regalos, detalles, se repartió helado para todos los niños, con el aporte y la ayuda de algunos amigos que nos colaboraban en esta obra que hicimos el día 31 de hoy. La actividad desarrollada en este parque ya es una tradición. En este momento llevamos 11 años que estamos haciéndolo, 11 años que toda la comunidad nos ha acompañado, desde que fuimos elegidos en la Junta. Hay dos años anteriores para 13 años y esperamos que con estos 13 años se continúe con esta labor porque hay nuevas personas que están trabajando en este proceso. Quienes llegaron con sus disfraces también fueron recibidos con pintucaritas, a cargo de la Fundación Corazones Compartidos, que junto a otras personas y entidades se sumaron al día de los disfraces. Nos estamos sumando a toda la actividad social a la cual nos inviten, nos encanta todo lo que tenga que ver con los niños y los adultos mayores. En este caso, la Junta de la Acción Comunal de la Revolución nos convidó y nos permitió apoyar su actividad Día Dulce de los Niños. Fue la gestión de la Junta de Acción Comunal de todos los miembros, con sus amigos y igual forma la revolución de las pequeñas cosas, con el concejal Farid que nos ayudó mucho en esta actividad. De igual forma, la Fundación Corazones Compartidos, unos niños, unas personas, una niña que nos ha ayudado en todo lo cultural, lo ambiental, está siempre trabajando con nuestra comunidad en todos los procesos culturales y le agradecemos inmensamente a la Fundación Corazones Compartidos. Según el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio de la Revolución, ellos se quedaron esperando una respuesta. En días pasados yo le envié una carta, igualmente uno ha odiado al señor alcalde municipal para que nos colaboraran en esta obra que nosotros estábamos haciendo, que era el Día de los Niños, y nunca se dignó a contestarnos ni la señora Carol, la directora administrativa que fue la encargada por el señor alcalde. Entonces cuando la comunidad quiere, pues lo hace y no necesitamos pedirle a los políticos y nosotros nos afianzamos que de pronto la alcaldía municipal nos colaborara y nunca en ningún momento nos contestaron en la ayuda que nos podían prestar en esta actividad. En pleno, los integrantes de la Junta de Acción Comunal del Barrio de la Revolución estuvieron atentos a la llegada de los niños y niñas que vivieron de nuevo la fecha del 31 de octubre en la calle. Uy, le han hurtado lo a Isa, CNC Noticias Buga.